¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejor, año nuevo, intro nueva, look nuevo, a lo mejor me veo o me ven un poco extraña porque pues me acabo de hacer un cambio de look en el cabello y ustedes saben que me cuesta muchísimo trabajo estos cambios de look porque mi cabello no lo toco muy muy seguido pero ya quería un cambio hacerlo como un poquito más claro, así como con más luz y cosas así entonces pues esto es lo que andamos manejando los primeros días de este cambio y pues ya nada más me quiero perforar más veces, obviamente uñitas de otoño pero si me quiero perforar otro piercing aquí arriba y otro aquí, y pues ya, esos serían básicamente todos los cambios de looks del año nuevo y bueno fantasmitas, hoy tenemos un caso raro, ya saben ustedes que en TikTok andan pasando cosas extrañas, no sé si se acuerden más o menos del caso de Felicity donde sus muñecas zombies como que tenían relación amistosa y amorosa con ellas, bueno, es algo así, un poco raro versión navidad porque es como un elfo navideño, un duende navideño, creepy, zombie, bien raro y yo les voy a traer todo el caso aquí por si ustedes lo quieren buscar por su parte y pues bueno, antes de empezar, una disculpa si mi voz está como gangosilla si me siguen por Instagram sabrán que pues estuve enferma lo que fue el fin de semana hoy ya me siento mucho mejor, me siento mejor de lo que me escucho a lo mejor pero pues no se preocupen, ya todo está bien, ya me siento muy bien, ya andamos por aquí y pues bueno, fantasmitas, ahora sí, por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que me siguen tengo Instagram si quieren seguir las historias de lo que son la elfa, los trolls, las muñecas y demás Facebook, TikTok, todos lados, ¿ok? en todos lados tienen contenido nuevo, a menos que me sienta mal como el fin de semana pero pues todo hay por ahí, ¿ok? entonces antes de que se vayan recuerden suscribirse porque si no, este elfo maldito zombie los va a ir a buscar a sus casas, a gritarles aquí en el oído no quieren eso, así que suscríbanse y ya con eso es la solución vamos adelante, ahora sí con este video ok, esta cuenta se llama, permítanme, Grandma Mooch o algo así, ¿no? o sea, está como abreviado y no tiene muchos seguidores, apenas tiene 18 mil porque apenas está como que tomando vuelo lo que son sus videos todavía no tienen muchísimas visitas, algunas solo tienen que 500, otras mil pero hay más videos que ya tienen un montón de visitas pues aquí ustedes pueden ver que tiene 1.4 millones de me gustas y yo recibí muchas etiquetas en sus videos bueno, no sé si se acuerdan, les digo, del caso de Felicity donde vivía con unas muñecas zombies que ella como que mandaba hacer y con una hasta como que se había casado y tenía como más amigas, este... muñecas zombie y que estaban como súper creepy bueno, básicamente es lo mismo de hecho el primer, primer video que está subido a este perfil de TikTok ya es perturbador por sí solo bueno, además de que vean como que el aspecto físico no, no, está muy bonito o sea, como que todo sangrado por eso es como un elfo pero zombie no sé ustedes cómo lo vean y pues bueno, como ya estamos en épocas de navidad pues ellos dicen que es un elfo navideño y que se llama Sally porque es niña y se llama Sally y es por eso que el primer video que se subió pues estuvo así de extraño ahora, al parecer quien maneja a Sally o quien vive con Sally es como una pareja de esposos de hecho en el perfil de este digo, más bien en la foto del perfil de este perfil pueden ver a Sally y con una persona y pues vemos a un señor al principio de sus videos entonces como que convive con estas dos personas y estas dos personas son quienes están haciendo estos videos de que ay, Sally tiró el árbol de navidad Sally, miren lo que está haciendo pero es que hace un sonido bien raro aparte de como de que es tamaño real así persona y eso lo hace un poco más creepy pero vamos a ver algunos videos para que vean el sonido que hace esta elfo navideño zombie oh man, what is that noise oh Sally what have you done bitch ah bitch guess I gotta pick up her mess today cause she gonna do it see mess maker I got your brains y bueno ya que ustedes lo oyeron díganme si no es como que el mismo tipo de relación que Felicity tenía como con sus muñecas digo yo estoy de acuerdo en que así se quieran divertir o pasar su cuarentena o pasar su navidad o lo que sea pero no le quita como de que esté extraño esta cosa no se mueve por sí sola o sea como que si hacen cortesillos para cambiarlo de posición o también así de que ay se cayó pero justamente empiezan a grabar cuando ya está como que a medio camino de la caída o sea que bien lo pudieron haber empujado o sea no se mueve en sí solo pero eso es lo que ellos tratan como de hacer creer en sus videos además de que hace galletas y le cambian de outfit y es que sí está muy raro en los comentarios le mencionan así como de que ya estoy cansada o sea la gente le pone así como de que está cansada de que este tipo de videos sus videos pues siempre les salgan en su for you page o en para ti que son básicamente los videos que te salen recomendados porque pues les daba miedo y les daba como cosita ver a este elfo navideño salir en acción y pues le preguntan así de que cómo es posible a la persona que lo mueve ¿verdad? cómo es posible que puedan convivir o que tengan esa cosa en su casa así como si fuera pues una cosa súper linda y le ponen así como de que pues es que nosotros la amamos y cuál es el problema y pues sí por eso les digo que tienen como cierto tipo de de relación así de que ay no si lo movemos diario porque en Estados Unidos tienen una costumbre de que ponen un elfo navideño en el árbol de navidad o sea ya que donan de navidad ponen un elfo y ese elfo cada día amanece como que en un lugar diferente no sé si lo están tratando de aplicar igual pero en versión creepy porque sinceramente yo que ando en los lados raros de internet tratando de buscar por ejemplo de que las muñecas de que los elfos y todas estas cosas que he estado comprando pues nunca me ha parecido algo así de extraño o sea no es como normal que vendan este tipo de muñecos entonces no sé si realmente lo manden a hacer ellos así custom size no sé cómo se pueda decir si no saben de esta costumbre que tienen en Estados Unidos no sé si en otros lados yo solamente la he visto de las personas que viven en Estados Unidos de que compran un duende pues sí o un elfo y lo están moviendo todos los días o según se mueve todos los días para que porque según bueno Santa lo manda y pues así se está moviendo y es así como vigila a los niños de que se porten bien y les traigan sus regalos entonces yo siento que están haciendo básicamente lo mismo pero yo no veo que vivan más personas ahí o sea no hay niños en su casa solo ellos y conviven con esa cosa y lo mueven y hasta el gatito anda ahí así como que miau miau atrás del del elfo duende zombie ese no hay ningún video donde diga como donde lo consiguieron donde lo compraron simplemente dicen que es parte de la familia que no les da miedo que lo aman que la aman perdón explican que pues tiene aspecto raro pero que es una niña que se llama Sally que le gusta comer cerebros o sea que si es un elfo zombie que le gusta comer cerebros y pues ya o sea básicamente eso es como toda la explicación que ellos dan no tienen ni instagram ni alguna otra red social que yo pueda ir a buscar como para ver un poco más de lo que es la historia de Sally o como llegó entonces básicamente pues es otra versión del caso de Felicity no más versión navideña y a lo mejor no tan pues tan Felicity porque Felicity tenía una relación amorosa recuerden que se había casado que tenía un montón de fotos en su Facebook de que era el amor de su vida de que se habían tatuado sus nombres o sea así como que cada quien el suyo y que mantenían relaciones y todo entonces este pues no es tan así pero algo así o sea sí sí pero no el video que más viral se les hizo que tiene casi 7 millones de reproducciones fue en este donde según ella llega y está esta Sally como que haciendo galletas de Navidad y está como así como que toda manchada de lo que es harina y bueno ustedes pensarán bueno o sea sí está creepy pero pues es gente en su casa pues haciendo cosas en su casa verdad o sea no tiene nada de malo lo curioso es cuando llegan un poco más videos más arriba donde llevan a Sally a que le hagan una revisión de la vista y está tal cual en lo que es pues un consultorio de un oculista y así de que ah hoy le toca su revisión a Sally a ver Sally y se ve así el video de que le están tomando así que las mediciones y de que si ve y no sé qué y son varios videos entonces pues no sé si o la gente se preste para eso o pues sea así como de que ah sí pues está bien te hago el favorcillo ahí para grabar tus videos no tengo idea entonces pues no sé ustedes qué piensan de este caso les gustaría tener una cosa de estas en su casa yo miren yo diría que no pero últimamente se me están ocurriendo ideas medio extrañas entonces pues a lo mejor sí pero lo malo es que es como que tamaño real y eso no me gusta generalmente me gusta poder controlar si una fuerza sobrenatural está en mi casa y si es pequeña bueno pero si está gigante pues siento que un día se va para ahí que voy a despertar y va a estar al lado de mí entonces menos con esa cara entonces bueno fantasmitas pues ustedes díganme en los comentarios ustedes qué opinan de este caso les daría miedo un elfo de navidad así lo tendrían en su casa qué opinan de estas personas teniendo esta cosa no por nada malo simplemente pues está raro porque pues el muñeco no está muy agraciado para mí pero bueno tal vez para ellos sí y bueno fantasmitas eso ha sido todo por el video de hoy un video así como cortito pero vamos a traer videos de aquí a lo que es hasta el 24 descanso el 25 y el 26 subimos otra vez videos y pues bueno a ver cómo nos vamos acomodando con los videos los quiero mucho den like si les gusta este tipo de videos los quiero muchísimo y pues nos vemos al siguiente recuerden seguirme en mis redes y si ven así como que videos raros y demás en tiktok me pueden etiquetar para yo así conseguir casos que ustedes quieren ver los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente videito besitos bye hello fantasmitas los saludos de hoy son para polo jaramillo otro más para nancy k valdez para brandon hernandez para roxili ramírez y edwin eurea y los 6 comentarios denle mucho y secreto nos vemos al siguiente bye y y Gracias por ver el video.